Recibimos ahora a Emilio Ruchansky, así es su apellido. Vamos a hablar de lo que ocurrió en Rosario. Balearon a cinco chicos en la puerta de un boliche, todos adolescentes. Uno de ellos todavía está internado con estado reservado. Los otros cuatro tuvieron heridas leves, pero por supuesto heridas de bala. ¿Cómo te va, Emilio? ¿Qué tal, Agustina? Sí, tenemos un chico internado que ya no tiene un riñón y tiene el hígado bastante dañado. Bueno, esto pasó el sábado de madrugada, viernes a la noche para sábado de madrugada. Pasan desde un auto, esto es una práctica que hemos visto en otros casos, y se dispara desde un auto a la multitud. ¿Cuál mensaje mafioso? A ver, el dueño de este boliche al diablo tiene otros dos boliches más que han sufrido clausuras. Hay Ramírez y Mojo, se llaman estos boliches. Al diablo está en la zona norte, cerca de Nuevo Alberdi. Recordemos Nuevo Alberdi, ese barrio donde mataron a estos tres militantes sociales, también ligados, en verdad por una confusión, pero también fue ligado al narcotráfico a esos asesinatos. En este caso no hay todavía una claridad si hay un tema narco o no detrás. Obviamente el fantasma está porque en Rosario hay, en este momento, una guerra. La policía y también un poco la gente que trabaja en el boliche dice que esto es un enfrentamiento entre bandas, entre bandas de barrio, etc. Bueno, pero con balas, ¿no? Con balas, exacto. A ver, el boliche, las autoridades de Rosario dicen que lo íbamos a clausurar el sábado. O sea, esto pasó el sábado, el viernes, sábado de madrugada. Ellos decían, bueno, ese mismo sábado lo pensábamos clausurar porque los vecinos ya venían protestando justamente porque había incidentes, peleas hasta altas horas de la noche. A ver, hay algunos antecedentes que estaría bueno remarcar, no para tomarlos como hipótesis, pero sí para ver en qué contexto está pasando este. Hay otro boliche, Dame 2, que es un boliche que al parecer estaba ligado con el lavado de dinero y a cargo de narcotraficantes que recibió 17 tiros, por ejemplo. ¿Qué pasaba? Los monos, una de estas bandas grandes que mueven la droga a nivel local de Rosario, empezaron a extorsionar a los boliches a decirles, bueno, si no querés que te lo cierren, te lo valiamos. Si no querés que te lo cierren, no tenés que poner plata. O sea, empezaron a reemplazar en algún punto o a disputar la territorialidad con el propio Estado, con los propios inspectores. Esto ya venía pasando y es una especie de seguridad privada que empiezan a brindar mano desocupada o mismo grupos históricos relacionados con las barras bravas, con la venta de drogas, que esto sería una especie de dinero extra en el negocio. Es una punta que se va a empezar a investigar seguramente porque lo que tiene en este caso al diablo, en esta balacera, es que la mecánica es similar, ir desde un auto y disparar a mansalva como para asustar a la gente que está ahí. Ahora, Emilio, ¿quién va a investigar? Porque lo que también sabemos de la provincia de Santa Fe es la complicidad manifiesta en algunos casos que ha sido comprobada y por eso hay causas judiciales abiertas de la policía con el narcotráfico. ¿A quién le va a tocar la investigación? ¿A la justicia o a la policía? Supuestamente a la justicia. Evidentemente, las autoridades de Santa Fe están tratando de hacer un lavado interno con su policía, ya lo viene haciendo hace tiempo. Lo que dijo hoy uno de los ministros de seguridad, bueno, el ministro Lamberto, es bueno, cada vez que pase algo así, que haya una bala en la puerta del boliche, se transcurra el boliche. Que uno, si lo piensa, también esto le sirve al que está presionando y hostigando, al que es parte de la mafia y te dice, bueno, tira un tiro al aire y ya te cierran el boliche. Lo que dijeron el ministerio de seguridad fue eso, si hay un lío fuera del boliche, se cierra el boliche y punto. Situación muy compleja. Así es. Emilio Ruchansky, ahora dije tu apellido de una. Gracias.